para luego plantearlas a los expertos, cuando quiera. Bien, ustedes me van a perdonar, aquí se da una palabra al Estado mío, estoy asustado. Aquí se dice peor porque yo no sé hablar en público e intenté vender mi puesto y no hubo forma de que me lo comprasen, al final lo regalaba tampoco y no me tenía otro remedio que intentar defender como pueda. Vale, yo pertenezco a Canarias Forestal, soy administrador, me llamo Salvador Dorta y bueno, es una de las empresas del grupo Dorta. Vamos, nos dedicamos, le voy a hacer un poco de memoria porque esto me tengo que echar bastante atrás, ya se nota, llevamos bastante tiempo y me voy a dedicar no a dar datos concretos sino a decir cómo se hace y lo que hemos hecho, que a lo mejor le viene bien antes que dar números, ¿no? Yo tuve un profesor de marketing que decía siempre, dice, no te olvides, no te olvides nunca de cuando vayas a vender algo, vende las ventajas, nunca venga, venda los inconvenientes. Yo aquí no vengo a vender nada, o sea que voy a hablar de una cosa y de otra, si puede ser. Vale, nosotros empezamos allá por los años 80 cuando se inició el trabajo sobre palet, cambió el uso de sacar las cajas a mano, meternas en los barcos y tal, empezó, se inició el tema del palet y nos montamos con una pequeña empresita fabricando palets para el plátano e incluso para el tomate. En aquel entonces la unidad de carga la ponían las navieras y bueno, pues trabajábamos prácticamente para las navieras, entonces venían las cooperativas con sus vales, nos entregaban el vale, devolvíamos y salíamos. Bueno, aquello fue cada vez más, cada vez más, cada vez más y un día traíamos la madera pues de Portugal, de Galicia y en fin. Y un día pues alguien del gobierno pues nos aconsejó, vamos a decirlo así, que hombre que aquí había material suficiente para poder trabajar esa madera y que hacía falta trabajarla y que había un pino insignia que había que quitar y sobre todo reparar lo que estaba mal hecho del monte canario, del pino canario. Bueno, pues sin pensarlo mucho, porque si lo pensamos no lo hacemos, pero sin pensarlo mucho nos metimos en esta historia e iniciamos el trabajo en el monte. Empezamos a trabajar en el monte y la primera sorpresa que nos dimos es que el 50% del residuo en el monte es residuo vegetal, no es madera. Bueno, lo traíamos a un pequeño aserradero que hicimos y también ocurría lo mismo, que el 50% de esa madera también era residuo, era resto, ¿no? Claro, ¿cómo solucionamos este problema aquí? Pues echarle imaginación. Echarle imaginación fue una finca que teníamos en el sur, concretamente en Guía y Zora, pues meter ganado y en fin hacerle, para ponerle camas y que el ganadero empezase a ver que la cama esa podía resultar y fue un éxito. De hecho, pues bueno, pues se vendía ya prácticamente todo el material arriba en el mismo monte. Iba el mismo ganadero a buscarlo o se lo llevábamos con camiones, todo lo que era la astilla, que llamamos la astilla de monte y todo el tema. Y nosotros trabajábamos aquí en el aserradero toda la madera para los pales. Cada vez, pues, íbamos necesitando madera. O voy a decir que nosotros llegábamos a fletar barcos de madera entre nosotros y Las Palmas por la necesidad tan grande que había. Y al final tuvimos, los dos últimos años no se importó ni un solo gramo de madera, todo lo elaboramos aquí. Bueno, como nos entusiasmó un poco el tema de que el ganado funcionaba y funcionaba la ganadería, pues empezamos, pusimos más ganado vacuno y sobre todo vino, ¿no? Que tenemos en la actualidad unas 100 vacas y unos 400 corderos pedigüeis y más o menos de cría, ¿no? Entonces, ya iniciamos el tema para darnos de alta. La finca era ya, era ecológica, una finca de 20 hectáreas que tenemos allí, ecológica, a una altura de 275 metros hasta 400 metros. Y le garantizo que sacamos plátanos de tan buena calidad o mejor calidad que muchas fincas, o otras fincas que nosotros tenemos en la costa. ¿A qué debido? Bueno, pues fabricamos compós, hacemos compós, hacemos estiércoles, hacemos base de compós y hacemos muchis. Es simplemente eso. Y entonces fuimos ampliando el tema y recibimos todas las podas de Arona, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide, pues todos los hoteles de la zona, sobre todo los que están certificados, los campos de gol, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacerles una idea, pues un dato que les voy a dar, nosotros, ya, y después empezamos a trabajar con empresas agroalimentarias de aquí que tenían un problema gordísimo con esos residuos. Nosotros hoy, en empresas agroalimentarias, estamos recibiendo alrededor de las 22 toneladas diarias. Y de podas, etcétera, pues estamos alrededor de los, entre los 15 y los 22 camiones diarios. Y luego, pues le hacemos también la recogida selectiva de todo lo que es el residuo del plátano, del tomate cuando la había, y en fin, y todo lo que son las cooperativas que están en la zona que no tienen que tirar absolutamente nada. O sea, bueno, después de tanto tiempo y haciendo toda esta historia, pues evidentemente las cosas se consiguen, se consiguen. Es un camino largo, es evidente, estamos dados de altas en el CRAE como agricultura ecológica de hace más de 15 años, estamos perfectamente, somos gestores de residuos de muchas cosas, sobre todo vegetal y orgánico, y luego, pues también tenemos una planta de compostaje legalizada que es difícil en este país. Es difícil porque ningún alcalde quiere en su sitio una planta de este tipo, porque siempre hay esta, hay alguien que se queje, ¿no? Y a los alcaldes no les gusta. Nosotros la finca era grande y lo pudimos lograr hacerlo bien y tal, y no ha habido problema. Resultado, le puedo decir que magnífico, en el tema del plátano, ya le digo, tenemos las mismas promedios que una plantación en la costa, o sea que, bueno, estamos promedio elevado. Hacemos el sacrificio de cortar todas las semanas, que eso es un sacrificio, porque tenemos que llevar el plátano sistemáticamente, no podemos dejar a nuestros pocos clientes que tenemos una semana sin plátano. Claro, eso se supone que también merma un poco lo que podríamos hacer en condiciones normales, ¿no? Ahora, ahora está surgiendo el tema, la posibilidad de trabajar con residuos urbanos y de hoteles y todo este tinglado. Yo creo que sí, que es factible, factible y puede ser hasta bueno, pero siempre nos queda a nosotros el pequeño dicho eso, que el residuo como lo tengas que mover apesta. ¿Esto qué quiere decir? Que traducido a dinero, como lo tengas que mover posiblemente no sea rentable o no sea tan rentable. Yo me inclino que no sea rentable. Tenemos experiencias como, por ejemplo, a un hotel de cinco estrellas pedirle una tonelada de residuos orgánicos de cocina y al otro hotel también de cinco estrellas pedirle también lo mismo. Y claro, cuando abres ese contenedor, un hotel te lo pone perfecto, de maravilla y el otro hotel necesitas dos mujeres seleccionando, quitando cucharas, trozos de vidrio y en fin, y todo el tinglado. Esto, para conseguir esto hay que mentalizar, mentalizar mucho a la gente que el residuo tiene que ser de la forma que sea. ¿Y mentalizarla cómo? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Hasta cabe una policía verde porque la gente entiende la multa, ¿sabes? Y cuando hay multa, lo digo por experiencia, yo he multado a algunos que nos han traído algún residuo en malas condiciones y lo multamos. Oye, mira, tienes que pagar 100 euros. Pues ya tiene la garantía que no trae más, pero los que oyeron el tema también lo traen en buenas condiciones. Yo no sé qué posibilidad hay para hacer esto. Es grande. Yo siempre he dicho una cosa y vuelvo otra vez a decirla ahora. El compostar no es que sea fácil y difícil. Se composta prácticamente todo lo orgánico fácil o no fácil, pero se composta. Lo difícil es venderlo. O sea que vamos, si nosotros estamos pensando en convertir toneladas y toneladas y toneladas, primero tendríamos que empezar por hacer algún tipo de gestión. Me voy a, no sé, que los técnicos del Cabildo empiecen a hacer, a ayudar en este tema, sobre todo en los técnicos que dependen del tema agrícola. No sé. Algo hay que hacer, pero hay que mentalizar a la gente para que entregue el residuo perfectamente. Ya está. Por mí ya. Escapé. Muchas gracias.